Lente Regional, noticias y opinión. Diagonal al parque Los Transportadores, centro de San Vicente, donde pueden encontrar pues este sitio para que vengan a divertirse, para que la vengan a pasar bien, para que después de un día de trabajo bien intenso pues tengan la oportunidad de venir y jugar en las máquinas que se tienen aquí, máquinas Gold Club o Hot Box, ruleta, la ruleta que también pues tiene un acumulado bien especial, más de 7 millones de pesos en acumulado que tienen en estos momentos aquí en Casino Diver Games. También, bueno, son diferentes opciones que tienen ustedes para divertirse, para pasarla sabroso en este casino. El único que tiene es San Vicente del Caguay y está central, está aquí al lado del parque Los Transportadores en la carrera sexta, no tiene pierde para que vengan entonces y disfruten de esos momentos de esparcimiento en este casino que se llama Diver Games que tiene horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche y desde luego pues los invitamos para que ustedes tengan esta oportunidad de divertirse en este casino se llama Diver Games, ya ustedes tendrán la oportunidad de venir a San Vicente del Caguay y pasar por estos lados para que también puedan apostar, para que puedan llevarse de pronto, uno nunca sabe, una muy buena suma de dinero como ese acumulado de 7, más de 7 millones de pesos que tienen en estos momentos. Bien, hacemos nuestro recorrido comercial por los diferentes sectores de San Vicente del Caguay para conocer cómo va esa reactivación económica. Somos Lente Regional.